Música 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 Son las mares desde un barrio Que se espera esa morena Que lo que lleva en el alma Todo aquí en cuanto se aleja Son los martires que gritan Bandera Bandera, bandera, bandera No memoriza elecciones Medita dudas o encierros La patria no la definen Los que suprimen con cuerpo La patria es un sentimiento En la vida de vos Sol de eterna primavera Risa de hermanita cueva Le contesto, hermanito Son tantas cosas bellas No, 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 no No, 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 no Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.